Se habló mucho en la conferencia de prensa en Palacio Nacional sobre este fenómeno y esta crisis migratoria que se está viviendo en el norte de México y el sur de Estados Unidos, en la frontera, y que tiene hoy a la frontera precisamente blindada, la tiene militarizada. En el primer minuto de este viernes dejó de estar en vigor, en vigencia, el título 42, que es este ordenamiento que se estableció desde el gobierno de Donald Trump para expulsar de manera inmediata, exprés, a los extranjeros por motivos de salud, aprovechando o con el pretexto de la pandemia de COVID. Así que se habló de eso en la mañana. El canciller Marcelo Ebrard dijo cuál es su balance del flujo migratorio en las fronteras luego de que terminó la vigencia del título 42. Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Samaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10 mil y 5 mil 500 respectivamente. Asimismo, las situaciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. O sea, sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación. Tijuana, Baja California, entre los muros divisores de México y Estados Unidos, se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzar hacia los Estados Unidos. Se mantienen de forma pacífica. Ciudad Juárez, grupo de 24 migrantes, perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados su actuaciones en todo momento con estricto apego a derechos humanos. Que hay descenso en los flujos observados en los últimos días. Descenso al día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de 1.800 personas, si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso. Habló del problema del fentanilo y cómo Estados Unidos pretende intervenir en México a raíz de esto o con ese pretexto. Se insiste por estos republicanos que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad ellos dentro de los Estados Unidos no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. López Obrador, el presidente, también habló de la economía y de la fortaleza de la mano de obra mexicana y dijo que la economía mexicana está muy bien. Se insiste por estos republicanos que el problema que están enfrentando del fentanilo en los Estados Unidos, en realidad ellos dentro de los Estados Unidos no lo pueden frenar, sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México. Entonces, por lo tanto, la lógica es autorícese, desígneseles como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa en un momento dado. Solo de febrero del 20, antes de la pandemia, a la fecha se han creado un millón 206 mil nuevos empleos. Miren la tasa de desempleo en México, de las más bajas de los últimos años, 2.8 en el primer trimestre de este año. Estamos viendo incluso muchos fierreros, soldadores que se están formando en México, que los están llevando a Estados Unidos. ¡Ey! Y eso es parte, solamente un destello de lo que ha venido ocurriendo en la frontera norte desde hace ya varias semanas y que se intensificó la noche de anoche por precisamente el fin de este Título 42. Los migrantes, lo que querían aprovechar era el fin del Título 42 para que no hubiese pretexto de ser deportados de manera inmediata por cuestiones de salud, pero la diferencia es que a partir del primer minuto de hoy se iba a aplicar o se aplica el Título 8. ¿Qué es el Título 8? Impide también la migración ilegal a los Estados Unidos, la migración indocumentada, obliga a su expulsión también si no hay una solicitud de asilo, pero viene acompañada de una serie de sanciones. La primera es que no le permitirán a la persona detenida y que haya sido detenida en condición indocumentada e irregular, no le permitirán regresar a Estados Unidos en cinco años. Y además se arriesgan, se exponen a sanciones de tipo penal, incluso cárcel. Esa es la gran diferencia. Pero entonces mucha gente que quiso aprovechar el Título 42 para ingresar a Estados Unidos y no exponerse a estas sanciones de no poder regresar en cinco años e incluso cárcel, querían aprovechar los últimos minutos de ayer y por eso se blindó la frontera, por eso se militarizó la frontera. Y hay que decir que las autoridades federales de Estados Unidos y las estatales de Texas aplicaron un operativo sumamente eficiente para contener esa ola migrante. No hubo un solo incidente violento, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Se esperaban oleadas de migrantes intentando cruzar y también agentes federales y estatales de Texas intentando contener violentamente ese ingreso de migrantes y no ocurrió. No hemos visto las escenas violentas para contener a los migrantes, no hemos visto una sola arma, no hemos visto un solo jaloneo, no hemos visto absolutamente nada de eso, lo que habla de la eficiencia de las autoridades en Estados Unidos para aplicar y contener esta ola migrante. Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, la Seguridad Nacional, reiteró que la frontera con México no está abierta y que seguirá resguardada por más de 24 mil elementos de la Guardia Nacional y agentes fronterizos ya que se prevé una llegada masiva de migrantes. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores descartó una deportación masiva de migrantes a México porque dice no es factible legalmente. Aseguró que se mantendrán en constante comunicación con el gobierno de Joe Biden. Lo que sí es cierto es que el gobierno mexicano ya también ha tomado medidas para enviar elementos, miles de elementos de la Guardia Nacional, no solamente a la frontera norte, sino a la frontera sur para intentar contener la ola migrante desde el sur, desde que ingresan al territorio mexicano y, por supuesto, después ya una vez en la frontera con Estados Unidos. Hasta donde vamos a ir, en un momento más, nos enlazaremos allá con Diana Martínez, nuestra compañera reportera, corresponsal allá en Ciudad Juárez. Entonces, frontera con El Paso, Texas, para que en vivo nos reporte cuál es la situación. Juárez es, sin duda, el punto neurálgico de esta crisis migratoria. Ocurre también en Tijuana, ocurre en otra medida en Mexicali, ocurre también en la frontera con Tamaulipas, pero la de Juárez es donde ha hecho crisis de manera mucho más intensa que en el resto de la frontera y estaremos en un momento más allá con nuestra compañera Diana Martínez. Antes... ¡Suscríbete al canal!